Una, dos, tres. Buenas tardes. ¿Por qué te fuiste sin mí? Me abandonaste. ¿Por qué creíais que estabas sin matar a Natalia? La otra me expulso y la policía estaba a punto de llegar. Solo sé que un día me desperté en el hospital de un pueblo sin poder hablar, sin poder moverme. Tenía vidrios por todo el cuerpo y nadie sabía quién era. ¿Pero quién se llevó al hospital? ¿Toni? ¿Toni también sobrevivió? Entró en México con otra identidad y sigue traficando. Bueno, no solo él, entró con otra identidad, también tú. Es para saber que cuenta con nadie. Y de manera incondicional. Mientras se falle. Esa duda te atormenta a ti, no a mí. Yo soy huérfana, de madre y de padre, desde que tengo nueve años. Así que lo único que me importa es recuperar todo lo que me pertenece. ¿La bruja le puso el cuerno a mi papá? ¿Por qué quieres pasarte lista conmigo, Natalia? Aquí la única que se ha querido pasar de lista eres tú. Pero esto se acabó. No te tengo miedo. Y no voy a descansar hasta que te destruya. Me gusta cuando se hace justicia y la gente paga por lo que hizo. No tienes que decirlo. Se te mató. Yo solo te estoy pidiendo un poquito de misericordia. Conmigo no haya tenido ni compasión y mucho menos misericordia. Así que no puedo dar lo que no ha recibido. Y ya que le quede claro a todos. Quien me la hace, me la paga. ¿Qué pasó, Elena? Me dijo Inés que te obligé a amarme. Sí, señorita Natalia. Venía a despedirme de usted. ¿Y esa autofencia? Tenía que decirle que aunque no esté viviendo la hacienda, siempre voy a velar por usted, como se lo prometió a su mamá. No necesito ni... Puede que tenga razón. Pero yo siempre contesto en mi casita. Yo quiero recuperar mi vida. Ser libre. Buscar a mis verdaderos padres, a mi benefactor. Pero no puedo decir absolutamente nada de eso porque sigo pagando las consecuencias de ese maldito viaje a Marruecos que nos cambió la vida. Claro que nos lo cambio. ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado en mi lugar? Yo jamás te iba a dejar. ¿Nos puedes explicar de qué se trata todo esto? ¿Por qué tengo que hablar con ustedes? Tengo que decirles algo que es muy importante. que es muy difícil de decir, de explicar y probablemente también sea difícil de asimilar. Somos todos oídos, hija. ¿Qué habla, Natalia? Hace unos meses estuvimos en la casa. Buenas noches. Disculpen la interrupción. ¿Qué haces en mi casa, comandante? Vengo a detener a la señorita Valeria Bernal por usurpación de identidad. ¿Qué? A ver, ¿por qué está despojada Valeria? ¿Qué es que hace? Por favor, ella es mi esposa, Natalia. ¿Qué hace? No. No, Mateo. Natalia soy yo. Ella es solamente una impostora. Hola, papá.